¡Suscríbete! ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Yo siento que me va a salir, pero ya que lo estoy viendo el modelo, no sé si tan bien. Este va a ser una expectativa realidad, vamos a ver si podemos superar a la maestra, vamos a ver qué grave dificultad tiene y si lo hacen en su casa, por favor, etiquétenlo para que lo podamos calificar en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo, a las de Rocío Carreón, a las mías y a las de Mario Carreón. Entonces, ahora sí, Victoria Pérez, nos pasa aquí el modelo, vean, se los voy a estar enseñando, pero igual y si no sale bien, ahorita les pongo una imagen más clara. Este es el verde que vamos a recrear y ahí lo vamos a tener en la pantalla para que lo vean cómo es y aquí lo voy a poner enfrente para que lo veamos. Entonces, vamos a mencionar que se nos dio material igual a todos. Se nos dio material, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se hace. Victoria te voy a pedir que si alguien te pide ayuda, tú ya no digas nada. ¿Ya podemos empezar? No, nomás podemos verlo. Sí, lo pueden ver, nomás verlo. Pero tomar no. Tomar no, ok. Tomar no, ok. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerden que pueden votar por Rocio Carreón Por Mario Carreón O por Daniel Carreón Pero queremos que sean objetivos Vamos a ver la expectativa realidad Enseñen su mono Y ustedes los podrán ver más o menos O regulares Pero ahorita los vamos a comparar con el original Así que pido cámara Que se venga hacia mi la cámara Y vamos a verlos Este es el de Rocio Carreón Rocio Carreón señala cuál es el tuyo Este es un diseño amarillo Claro yo no quise hacerlo tradicional rojo Entonces creo que Tuve las habilidades, las proporciones Quiero que vean el tamaño El gorrito lo hice para el otro lado Para darle un toque especial Porque soy zurda Entonces el amarillo es el de Rocio Carreón Y el rojo es el original Ahí comenten que les parece Ahora vamos a ver El mío es este Es este Y el original es este Entonces comenten ahí que les parece Ahí me tocó un verde más claro Pero pues yo digo que está Está padre Están los detalles divertidos Y ahora Vamos a comparar el de Aquí va a estar difícil Porque pues no se sabe cuál es el original Y cuál es el Cuál es el que hice yo ¿Verdad? Bueno pero les voy a tener que decir Este es el que hice yo Y este pues es el original Aquí se ven los detalles Este Y pues ustedes elijan Cuál es el que les parece Que es el mejor Entonces Pues ya saben Hagan su votación Aquí están Vamos a sacar el original Para que vean solo a los tres Ah miren ahí están Ahí están ¿Cuál de los tres Fue el que quedó mejor? Rocio Carreón Daniel Carreón Y Mario Carreón Ahora sí Paso cámara Para Podernos despedir La dice un don de irlandés Entonces Esperamos que este video Les haya gustado Yo sé que ustedes quieren Vernos en otra faceta distinta Que sea el Dar clases Entonces Aquí nos tienen haciendo Normalidades para ustedes Entonces Nos despedimos Mi nombre es Daniel Carreón Rocio Carreón Mario Carreón Y juntos somos El Team Carreón Bye ¡Suscríbete al canal!